Hi-Mex Estéreo 100 Llegó el momento del Hi-Mex y en esta ocasión Arnulfo Valles titular de esta sección tiene como DJ invitado a Víctor Estrella que nos presenta esto que es un homenaje al señor Tony Barrera suéltelo, suéltelo que es un homenaje, suéltelo, 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 suéltelo. A Llegó el momento del Hi-Mex Estéreo 100 Americano, Americano, Americano. A Llegó el momento del Hi-Mex Estéreo 100 que es un homenaje, suéltelo, 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 suéltelo. Americano, 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 Americano. Baila, 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 baila con mi. Baila, 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 baila con mi. ¡Suscríbete al canal! 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 En Tornamesa se encuentra Víctor Estrella En esto que es el homenaje A Tony Barrera en High Energy De Estéreo 100 En Tornamesa se encuentra Víctor Estrella 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 En Tornamesa En Tornamesa ¡Suscríbete! 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 Aéreo 100 rinde un homenaje a Tony Barrera, muy al estilo de nuestro DJ invitado, el señor Víctor Estrella. And now I'm feeling guilty for leaving you. Guilty. And now I'm feeling guilty for leaving you. You're so guilty. I hope you understand love. Guilty. I'm just searching for happiness. Guilty. My love was good, but it wasn't great. It was fine, but it wasn't the best. I never meant to hurt you. It was just one of those things. And now I'm feeling guilty for leaving you. Guilty. And now I'm feeling guilty for leaving you. You're so guilty. You better sit down, love. There's something that I've got to say. I've been having an affair with another man. And this guilt is the price that I pay. I never meant to hurt you. It was just one of those things. Guilty. And now I'm feeling guilty for leaving you. Guilty. And now I'm feeling guilty for leaving you. And now I'm feeling guilty for leaving you. And now I'm feeling guilty for leaving you. Guilty. And now I'm feeling guilty for leaving you. ¡Gracias! 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 Una alternativa para tus oídos High Energy conjugando tiempo y estilo En la casa Tuco En la casa ¡Gracias! En la casa En laencia Sería El ¡Suscríbete! 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 Rompe con la monotonía Vibra al 100.1% Con la alta energía que descargamos Para ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!